...de Oviedo y para todo el mundo, él es Aitor, el Diamante Nieta. Salúdense, señores, llegó la hora de la verdad. Muy atentos a mis indicaciones, suerte y que gane el mejor. Primer asalto. El Chiquero va a tocar en la otra y anda rápido, podemos tirar a grabar los dedos. ¡Vamos! ¡Ale, Aitor! ¡Ale, Aitor! ¡Ale, Aitor! ¡Ale! ¡Ale, Aitor! 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 ¡Ale! ¡Ale, Aitor! ¡Ale, Aitor! ¡Ale! ¡Ale, Aitor! ¡Ale, Aitor! y el tuyo va a ser el canchopo no vayas no vayas no vayas no vayas no vayas vanil, vanil entera vanil 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 ¡Gracias! ¡Puena! 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 ¡Esta! ¡Puena! Segundo asalto 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 Segundo asalto